batimos tres huevos, cocemos una coliflor y la troceamos, si vienen congeladas 10 minutos, la troceamos y la echamos al huevo, aquí lo tenemos mezclado, le echamos un poquito de queso mozzarella y volvemos a mezclar, si quieres puede echarle sal, lo echamos todo a una sartén caliente, dejamos que se vaya haciendo y le damos la vuelta, aquí lo tendríamos y aquí estaría nuestra tortilla de coliflor, con quesito, aquí lo tendríamos, a comer, muy bueno, pruébalo.